Octavio Caña regresa a vecinos, aparece en el trailer de la toalla del mojado 2 Aunque esto parezca casi imposible, Octavio Caña quien diera vida a Benito, regresó a vecinos Actuando en el trailer de la toalla del mojado 2 conmoviendo a sus seguidores Como promoción de la temporada 12 de vecinos Es importante decir que la luz del actor se apagó el pasado 29 de octubre Lo que indica que su personaje aparecerá de manera mínima, ya que no se alcanzaron a grabar muchas escenas Te comparto el trailer en los comentarios y no olvides ponerle un corazoncito